Muy buenos días, Dios bendiga sus hogares una vez más, bienvenido a este espacio Matutino TV, estamos aquí para como lo acostumbramos a compartir con ustedes el texto de los sagrados escritos, en el día de hoy lo vamos a hacer en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 9 y dice así, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos, voy a leer el 10 también, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, repito, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dice aquí que honremos a Jehová con nuestros bienes y hay muchas maneras de nosotros honrar a Dios con nuestros bienes. Una de ellas es usándolos de manera adecuada, sin derroche, sin abusar de lo que el Señor nos da, sin exagerar, comprando cosas que no necesitamos, ayudando a los demás, no negarle la ayuda a quien lo necesita, estar dispuestos cuando se nos solicite para algo, porque aunque usted crea, aunque usted no lo crea, también nosotros somos parte de los bienes que Jehová nos da, nosotros mismos, porque el hecho de estar en salud, el hecho de tener una familia, el hecho de estar vivos, ya eso es más que suficiente para nosotros honrar a Jehová. Y muchas veces la gente cree que tener riquezas es solamente los bienes que el Señor nos da, y Dios nos da tantas cosas a diarios, el mismo hecho de amanecer vivos, ya es un bien que Dios provee al ser humano. Entonces dice aquí honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros y tus lagares, perdón, rebosarán de mosto. O sea, si nosotros con dignidad administramos lo que Dios nos da, porque nosotros no somos más que simples administradores de lo que tenemos en esta tierra, entonces el Señor nos va a llenar de más abundancia aún por sobre la que tenemos. Entonces el texto de hoy es, otra vez, honra a Jehová con tus bienes, serán llenos tus graneros y tus lagares, rebosarán de mosto. No tengamos temor de extender nuestra mano a quien lo necesita, no tengamos temor de dar gracias a Dios por la vida, por la familia, por todo el que nos rodea, hasta por el trabajo, que a veces uno se siente un poco fastidiado, pero de eso es que subsistimos y eso es lo que mantiene la persona que nosotros somos, que para pagar los alquileres, la renta, como le dicen muchos, que para comprar la comida, que los servicios del teléfono, de agua, y todo eso se sustenta con lo que usted y yo trabajamos. El Señor les continúa bendiciendo, toda gloria y toda honra sea para nuestro Dios, y vamos como de costumbre a pasar a la siguiente parte del programa, con Santiago Cuesta, Gen Chisuero y Tomás Castro.